El oficio del ladrillero poco a poco se ha ido extinguiendo. Algunos de ellos dejaron esta labor y otros han fallecido. De 60 ladrilleros que eran hace poco más de 30 años, hoy solo quedan 15. Una de ellas es Eva Morales, mujer trabajadora que se mantiene en este oficio al igual que su familia. Eva explicó y aseguró que no quieren trabajar ilegalmente, por ello están dispuestos a colaborar con las autoridades, aunque hay situaciones que se salen de sus manos, como la compra de insumos o papeleo y trámites. No, todavía no, apenas estamos afinando todo el parque para que esté bonito para todos los ladrilleros, pero sí ya vemos unos 10 productores que estamos aquí tratando de reubicarlos. Ahorita estamos haciendo labor para venirnos para acá porque los ladrilleros que estamos ahí en Salamanca ya están muy céntricos de la zona urbana, entonces aquí nos da la posibilidad de estar libres, de estar libres y quemando con lo que también ellos nos están autorizando quemar. Pues esperemos que todos los ladrilleros que hay aquí en Salamanca, pues que vengan aquí a probar, a probar porque pues sí se nos está dificultando allá con la materia prima y todo eso que ellos nos van a proporcionar con bancos autorizados. Que ese es nuestro problema con la Procuraduría de Medias, que nos piden eso cuando nosotros no lo tenemos, por eso yo dije, a veces se nos sale de nuestras manos. Nosotros no queremos trabajar ilegalmente. Eva forma parte de un grupo de productores ladrilleros de 15 integrantes, quienes buscarán coser sus ladrillos en el Parque Ladrillero creado especialmente para ellos. De esta manera se contribuirá al medio ambiente y a la calidad del aire de Salamanca. Mega Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!